... Mis amigos, estamos de vuelta en el José Bernardo Pérez, en la ciudad de Valencia. Escenario donde se está escenificando el primer combate en esta temporada, el primer choque entre los eternos rivales, navegantes y leones. Vamos ya a la parte baja del octavo episodio. El equipo del Magallanes está venciendo al equipo de los leones tres carreras por cero. Vendrán a batear Álvaro Espinosa, Luis Raben y Alejandro Freire por el equipo navegantes del Magallanes. Hasta este instante el Magallanes tiene tres carreras marcadas en el cuarto inning, el Caracas cero. Hay un total de seis hits para el Magallanes, tres para los leones y un error de Owens, el antesalista del Caracas. Vemos a Jesús Farráez moviéndose hacia el bullpen de la izquierda, uno de los jardineros del bando navegante. Posiblemente lo que ha hecho Tamargo en los juegos anteriores, colocar a Farráez en la derecha y traer a Freire a la inicial. Álvaro Espinosa es el bateador de turno. Hoy Álvaro de 3-1 con un doble y una carrera anotada, Álvaro Espinosa. Tenemos a Álvaro bateando en cero strike una bola, Jeff Tam en el bullpen de la izquierda por el Magallanes. Hernández es el pitcher línea y ahí está González capturando la bola al tirarse de cabeza hacia su mano derecha. Una jugada que vale la pena sin duda ver la repetición de una gran jugada de González, desplaciándose hacia su mano derecha. Allí van a apreciarla ustedes, sale el bateazo de Álvaro. Hacia su mano derecha, Alex González, y toma la pelota lanzándose allí. Y hay que ir a los estadios a ver estos muchachos. Sí. Prospectos del béisbol profesional de nuestro país. Está demostrando González lo que tanto se ha dicho, tus manos maravillosas. El batazo de Raben es foul por la derecha. Primer strike para Luis Raben. De pronto cuando subieron a Jorge Belandia a las grandes ligas este año, mucha gente preguntaba, ¿y quién es ese muchacho? Porque no lo habían ido a ver. Campo corto de las Islas del Zulia. ¿Cómo hay material acá en nuestro país? El envío es bajito y afuera. Pidieron consulta al árbitro de primera base, Orlando Delgado, ante la posibilidad de un medio swing. Caracas también le debe jugar el Guiomar Guevara, quien estuvo ausente en la campaña anterior. Otro de los big leaguers. Precisamente el 103, ¿no? Sí, precisamente. El 103, exactamente. 102 fue el manacho. Un strike, una bola. Interesante fue aquello de saber quién era el 100, ¿verdad? Entre Ordaz y Mendoza. Y Mendoza, que definitivamente fue Ordaz. Sí, porque debutaron el mismo día, pero Ordaz lo hizo más temprano que Carlos. Luis Ordaz de Pastora de los Llanos. Otro muchacho que de repente mucha gente se pregunta, ¿y de dónde salió Luis Ordaz? Y ya está en Grandes Ligas. Un strike, tres bolas. Tres y dos. Yo creo que nuestra representación en las Grandes Ligas habla por sí sola de la calidad de nuestros muchachos, del talento venezolano. Y del béisbol que uno puede ver ahora aquí en Venezuela. Murao va a ser limpias en tres y dos. La cuarta bola va Raven a primera. Están llamando a Farráez para que vaya a correr por Raven. Jesús Farráez. No está nada mal, don Carlos. Una carrerita más. Oxigenar más esta victoria. Cuando ya estamos en la parte baja del índice número ocho. Por supuesto, lo que busca es esto. Velocidad, pero le están haciendo señas. Que se quede allá. Ahora sí. Ahora sí viene Luis Raven. Allí lo ven, Raven caminando. Y vemos, allá va a entrar en pantalla. Lo están viendo. El corredor emergente. Jesús Farráez. Farráez. Mucha gente la escucha decir Farrás, ¿no? Es Farráez. Alejandro Freire es el bateador de turno. Alejandro Diol al center left en el segundo. La metió de aire contra la pared. Boleto y carrera rotada en el cuarto. Y en el sexto decidió la primera. Cuando sí lo pudo dominar el abridor del Caracas, Branswell Patrick. Ahora se va a enfrentar al derecho Jesús Hernández. Vamos a ver cómo le va con las curvas ahora a Freire. El primer strike en foul tip. Se dice que este tipo de hombres de poder, el caso de Raven, el mismo Malave que no está presente. Y Freire que ha demostrado también su poder. Son insignias bateadores de recta. Un strike, cero bolas para Freire. Farráez está en primera con una. Quieto en la inicial Farráez ante el tiro de Hernández a Cáceres. NC Televisión ofreciéndole ese béisbol profesional. Circuito regional de televisión de los navegantes del Magallanes. Buscó a Alar la pelota que venía en curvas en la esquina lejana del home play. Dos strike, cero bolas. Luego de ese foul de Alejandro Freire. Otro de los toleteros que luce muchísimo es este Alejandro Freire. Magallanes tres marcadas en el cierre del cuarto inning. Caracas cero. Pulido tiene en tres hits a los leones del Caracas. Magallanes ha dado seis. Cuatro contra el abridor Patrick. Dos contra el relevista Hernández. Branswell Patrick y Jesús Hernández. Dos strike, una bola para Alejandro Freire. Luego de Freire, Eddie Díaz y más tarde César Morillo. Cesó la actividad en el bullpen del Magallanes. No hay trabajo tampoco en el bullpen del Caracas. Viene para el 1 y 9 Jeff Tan. Estamos ahora en el final del octavo. Freire da rolling caliente. Owens ha filteado. Y una buena vuelta y un buen out del 5 al 3. Bien por Owens, bien por Cáceres. Bastante fuerte, tuvo que Owens desplazarse un poquito desde su mano izquierda, dar una vuelta allí, meter el brazo y sacar el out. Allí lo ven, toma la pelota, da la vuelta allí. Le imprime fuerza al brazo y una gran jugada. Hay que destacar al movimiento de Edgar Cáceres en la inicial para tener esa pelota. Y conquistar o concretar el out por la vía 53. Es en el segundo del inning, queda en segunda Farrae. Viene Eddie Díaz. Hemos visto tres antesalistas importados que han mostrado clase. Lumerloni de Caribes. Greg Norton de la Guaira. Y Eric Owens de los Leones del Caracas. Explicamos que Owens está haciendo su transición de outfielder a infielder, que no es nada fácil. Alguien dijo una vez que quien toma rolling toma fly. Nos imaginamos que al inverso también funciona. El rolling por el campo corto. Perdió González. Tiró mal a primera hora. Se apresuró. Viene para la goma el corredor. Y va a llegar hasta la segunda Eddie Díaz. Se apresuró González luego de perder el batazo de Eddie Díaz. Bien, y lo que hay allá en la tribuna de la izquierda parece ser una llama. Que cuando el Magallanes tiene una acción exitosa, entonces se prende. Y luego, como en este momento, la apaga. Sí. Hubo error. Hubo error definitivamente. Le llegó González a la pelota. La perdió. Y allí pensamos que soltó la pelota demasiado rápido. Dos errores. Uno en fildeo y otro en tiro. Dos errores. Error del campo corto Alex González. Y esto permite el error. Que Magallanes fabrique una más. Ya que se encontraba Farrades en la segunda. Y se vino hasta la goma. Se metió Eddie Díaz hasta la segunda base. Tenemos bateando a Morillo en un strike una bola. El anotador oficial Gil Reyes considera que con el primer error se envasaba Eddie Díaz. Y con el segundo anotó Farrades y Eddie Díaz fue enviado a la segunda. Cuando la pelota pues estaba en un terreno donde las reglas que se usan aquí en el José Bernardo Pérez deciden que el árbitro envía la segunda al bateador corredor. Dos a uno, Eddie Díaz en segunda. Batea César Morillo. Ahora el Magallanes gana 4 por 0 en el final del octavo. Con ese foul la cuenta 2 y 2 para César Morillo. Pienso al igual que usted, don Carlos, que allí se apresuró Alex González. Ha habido quedarse con la pelota. Jugadores en primera y en tercera. Y Magallanes no hubiese fabricado esta carrera. Sí, porque ya Eddie estaba casi en posición de la inicial. Era muy difícil sacar el árbitro. Después de haber perdido la pelota, la primera oportunidad. Dos y dos. Segunda Díaz, dos outs. 4 por 0. Magallanes sobre el Caracas, final del octavo. Jesús Hernández es el pitcher. Sigue la cuenta en dos y dos con ese foul conectado por César Morillo. Morillo bateador a las dos manos. Lo ven a la zurda ante el derecho Jesús Hernández. Magallanes sin conectar el hit. En esta entrada ha fabricado una carrera. Goleto de Raben. Entró Farrades a correr. Falló por la vía 53 Freire. Lo llevó hasta la segunda. Y con este error, estos dos errores de González, anotó en carrera. Al poncharse César Morillo, se acaba el octavo. Magallanes 4, Caracas 0. Esa es la pizarra en el José Bernardo Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!